Recientemente, el presidente del Perú, ustedes lo conocen, Pedro Pablo Kuczynski, conversó por teléfono con el presidente Trump y fue a los Estados Unidos. Él tenía una visita a Estados Unidos de carácter personal, que hay periodistas, ¿verdad? Porque uno de sus hijos o hija se iba a iniciar sus cursos, sus estudios superiores en la Universidad de Princeton. Y entonces él gestionó que con motivo del viaje a Princeton lo recibieran algunas autoridades de Estados Unidos. Donald Trump lo recibió 10 minutos. Yo sé muy bien que hablaron, no me pregunten por qué lo sé, pero lo sé, al detalle, al detalle, camarada. ¿Verdad, Canciller? Bueno, 10 minutos, 12 pues, para ser benévola. Él dedicó el 70% de su tiempo a plantearle a Trump la intervención en Venezuela. 70%. Y como nosotros decimos estas cosas, algún día aparecen las pruebas. Esto si no es fe divina o religiosa, es que las conocemos, las pruebas las conocemos. Aristóbulo, 70% del tiempo, de los 12 minutos que apuradito le dieron en la Casa Blanca, los dedicó el señor Pedro Pablo Kuczynski a pedirle, a estimular, a envenenar al presidente que recién llega a la Casa Blanca, Donald Trump, para que intervenga abiertamente contra Venezuela. Donald Trump dedicó su tiempo a venderle armas. Y al final sacó de él una palabra, sí, vamos a comprar ahora sistemas de armas en Estados Unidos. Por eso cuando salen a la opinión pública allí, a los periodistas, ustedes tienen que ver el video, Donald Trump le dice, Venezuela se porta mal. Es un gran problema, como diciendo, no me lo vayas a decir aquí. Diríamos en buen venezolano, deja el fastidio, pues. Y después anuncia que la reunión fue muy buena y van a comprar armas. Ahora esto no es todo. Porque después él va a la Universidad de Princeton. Y siendo presidente, ustedes saben que él tiene ciudadanía estadounidense, pasaporte estadounidense, ¿ustedes lo sabían? Siendo presidente del Perú, lo invitan a dar una conferencia en la Universidad de Princeton. Y en la conferencia de la Universidad de Princeton, Hablando en inglés, profirió una de las ofensas más grandes que presidente alguno en la historia de América Latina haya proferido sobre nuestro amado pueblo latinoamericano y caribeño. Yo en principio, cuando leí los cables, creí que era mentira. Hasta que vi el video. Y el viernes pasado, en un acto, en el Furrial York, en Monagas, con Diosdado, inaugurando un hospital, mostré el video. Y le pedí, de manera respetuosa inclusive, dado que yo soy jefe de Estado, y quiero la Unión de Sudamérica por encima de las diferencias ideológicas, le pedí que rectificara públicamente el error que había cometido, el horror que había cometido al calificar a los pueblos de América Latina como perros. Jamás nadie, ni el peor de los dictadores, se atrevió a decir de nuestros pueblos que eran unos perros. Ahora ellos, en vez de con un poco de humildad y sabiduría reconocer que han cometido un error, envían una nota de protesta hoy. Y la nota de protesta dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se dirige a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en ocasión de expresar su más enérgica protesta y absoluto rechazo a las expresiones insolentes formuladas por el Presidente de la República. ¿Quién dijo expresiones insolentes aquí? El Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, contra toda América Latina y el Caribe. Aquí tiene que levantarse un movimiento de protesta y de repudio de lo que fue las expresiones denigrantes de Pedro Pablo Kuczynski contra América Latina y el Caribe. Tiene que levantarse un movimiento de opinión, ¿vale? De reacción, de dignidad. Porque ofendió el gentilicio nuestro americano. Ustedes se imaginan... ¿Cómo es que diría un abogado, Silvia? Negado, ¿cómo es que dicen ustedes? Ustedes se imaginan, supuesto negado, negado total, que fuera Maduro quien hubiera dicho lo que dijo Kuczynski. Se hubieran enterado hasta allá en los montes de Okinawa donde estaban aquellos soldados japoneses que 40 años después creía que la guerra seguía. Hasta allá se hubieran enterado que Maduro llamó perros a los latinoamericanos. Eso jamás ni nunca sucedería. Pero como el presidente de la extrema derecha antibolivariana, antivenezolana, antilatinoamericana, Pedro Pablo Kuczynski fue el que lo dijo, salen a protegerlo y a callarlo. Yo quiero compartir con ustedes un minutico de este encuentro. Si ustedes quieren. Yo traje el video otra vez. Levanten la mano los que no han visto este video. Y ustedes son gente muy informada. ¿Se dan cuenta? No solo son las corrientes xenófobas de extrema derecha que se están instalando. Son las corrientes cipayas antilatinoamericanas que nos están instalando al frente de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Y que pueden generar una era de insurgencias populares de masas complejas y graves en el futuro inmediato de nuestro continente. Bueno, yo quiero compartir entonces con ustedes y ojalá, como siempre insiste Fernando Buenavac, nosotros agarremos estos videos, compañero Ernesto Villegas Polhac, ministro y nuevo presidente de Venezuela de Televisión, para que pongamos estos videos a correr, compadre, por todas las redes sociales, a comentarlos, a denunciarlos y le ratifico al presidente Pedro Pablo Kuczynski, aquí no es usted que tenga que mandar notas de protesta, aquí es América Latina y el Caribe que lo protesta a usted, rectifique que aún está a tiempo, lo que ha hecho es denigrante al gentilicio latinoamericano y caribeño y lo repudiamos, lo repudiamos. Y además lo que usted está haciendo en privado, yo sé todo lo que está haciendo usted señor Pedro Pablo Kuczynski y el que se mete con Venezuela se seca compadre, así que cuide muy bien lo que dice, cuide muy bien lo que hace porque mil fuerzas superiores a lo que usted está haciendo se levantarán contra usted señor Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver el video está a tiro ¿dónde lo vas a poner? ¿aquí? ¿puedes aquí? Llama para ver para que todos los veamos porque si lo ponen en las pantallitas chiquitas no lo van a ver ¿verdad? ¿están pegando el cable? me avisan cuando peguen el cable es muy importante todo esto porque le tocó a nuestra canciller ya enfrentar a este señor que en una reunión en privado pretendió tomar la palabra y ofender el honor del comandante Chávez de verdad yo me he puesto a pensar ¿de dónde le viene tanto odio obcecado odio contra Chávez a este señor si ni lo conoció? ¿de dónde le viene tanto odio a este señor contra Venezuela? les digo otro secreto y tengo las pruebas este señor le ha mandado el mensaje a la derecha venezolana a la oposición a la MUT que aquí no hay solución que aquí lo que hay que volverse loco volverse loco es la expresión de él le he recomendado a la oposición venezolana que se vuelvan locos y llenen de caos y violencia Venezuela dicho por él personalmente dicho por él ¿de dónde le viene tanto odio verdad? cuando debería concentrarse a gobernar su país ¿está construyendo viviendas para el pueblo de Perú? pregunto yo pudiera ayudarlo nosotros pudiéramos ayudarlo a construir unas 100 mil viviendas anuales señor Pedro Pablo Cusins está llevando médicos a los barrios y a los campos nosotros pudiéramos junto al ALBA mandar unos 5 mil médicos a los campos y ciudades del Perú está garantizándole la educación a los niños niñas estudiantes universitarios y jóvenes del Perú nosotros pudiéramos ayudarlo a la educación pública gratuita se pudiera ir a Distoblo un mes allá asesorarlo ¿cómo se le garantiza a un pueblo la educación pública gratuita y de calidad? ¿le está garantizando a las personas en edad de ser pensionadas sus pensiones justas? pregunto yo lo puedo asesorar presidente Kuczynski ¿cómo se le garantiza a nuestros viejitos y viejitas que dieron su vida trabajando trabajando por la patria sus pensiones justas porque en Venezuela está pensionado más del 90% de las personas en edad de ser pensionadas tenemos grandes diferencias ideológicas con él pero inclusive en nuestro espíritu bolivariano porque fue Bolívar quien fue con las tropas llamado por el gobierno de Lima a liberar el resto del Perú en el espíritu de Antonio José de Sucre que echó al último ejército imperial español de tierras de Ayacucho fue un venezolano un cumanés y un caraqueño que dieron su sangre por el Perú y nosotros estamos dispuestos a dar también nuestro amor por el Perú basta de ataques basta de divisiones basta de odio señor Kuczynski contra Venezuela basta de ataques señor Kuczynski basta de campaña infame pongámonos a trabajar y nosotros enseñamos a construir casas a entregar las pensiones a proteger a la familia en su hogar cuando usted quiera señor Kuczynski si continúa por el camino a la conspiración lo veo mal en el futuro lo veo muy mal le va a pasar lo mismo que a Toledo va a terminar seco y preso por corrupto lamento mucho que así haya sido con Toledo el gran asesor de la derecha venezolana ahora están borrándola en google están borrando las fotos de Toledo con toda la derecha estamos listos pegaron el cable quieren ver el video ponganle atención a lo que dice de América Latina para que nosotros nos declaremos en campaña por la defensa del gentilicio y la dignidad de los latinoamericanos y caribeños adelante video Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas en medio oriente y otras zonas del mundo no invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela es un gran problema hemos tenido hemos tenido una reunión de líderes latinoamericanos hace poco con el rey de España en Cartagena y yo le dije al ministro de las ciencias exteriores de Venezuela a la señora Delcy que su gobierno era insostenible y que tenía que dar un paso al costado y obviamente ella no lo recibió muy bien el gobierno actual de Venezuela no está dispuesto a recibir este tipo de ayuda pero en algún momento va a tener que aceptarlo porque la situación que están enfrentando ahorita no es sostenible tenemos que manejarnos con guantes de seda y mano dura tiene que haber una idea muy clara de lo que estamos tratando de lograr pero también tiene que ser presentado de una forma muy diplomática Estados Unidos tiene que tener un rol activo pero no hiperactivo yo creo que esa es la forma que nos va a permitir superar esta situación ahí tienen pues la visión que tiene un personaje de esto creo que en la historia nuestra es la más grave ofensa que se ha hecho sobre los latinoamericanos y caribeños no se recuerda ¿verdad? antes una ofensa de estas características de ningún mandatario del continente ni de los peores dictadores ni de Estados Unidos jamás ni de los peores gobernantes de Estados Unidos siempre guardaron las composturas las formas y luego este presidente Kuczynski obsesionado de gratis contra Venezuela da recomendaciones públicas de mano de hierro y guante de seda pero en privado recomienda crear el caos y la violencia en Venezuela rectifica tiempo señor Pedro Pablo Kuczynski si no la nueva ola se lo llevará se lo llevará se lo llevará bueno queridos camaradas esto es una batalla permanente entre el viejo mundo que se resiste a morir y el nuevo mundo que como decía Kuczynski emerge intenta vivir y más temprano que tarde prevalecerá hablaban los compañeros yo Pedro y el movimiento de movimientos sociales internacionales y del ALBA que está aquí presente se están autoconvocando para un gran encuentro conmemorativo de los 100 años de la revolución que cambió el mundo la revolución bolchevique y la revolución rusa muy afortunada la idea de traer más de 2000 líderes de todas las corrientes humanistas progresistas y revolucionarias del mundo para seguir fortaleciendo estas corrientes que hicimos posible la derrota del ALCA que hicimos posible el nacimiento y el éxito de los proyectos progresistas y revolucionarios que hicimos posible detener las corrientes neoliberales los movimientos antiglobalización llamados entonces alternativos hace 5, 10, 15 años nuevas etapas vienen